Este que era un templo, una filial de la parroquia de San Isidro, a partir de hoy deja de ser una filial de la parroquia de San Isidro para convertirse en un templo, un santuario diosesano. Ustedes como comunidad aquí, por decir algo, no dependen directamente de la parroquia en cuanto santuario. Dependerán de la parroquia en cuanto todavía están en los límites de esta parroquia y habrá que conformarse a ciertas normas pastorales, etcétera, que existen en la parroquia. Pero no dependen directamente. Así de claro fue el obispo de la diosis de San Isidro del general, Monseñor Gabriel Enrique Montero, durante la solemne eucaristía de este domingo en el Templo Católico en Barrio Morazán, en Pérez Celedón. Ahora este lugar se convirtió en el santuario diosesano de Jesús de la Divina Misericordia, tras un decreto que fue firmado por el obispo y el canciller. Ahora el rector será el presbítero, Froylan Hernández. Sea santuario diosesano a Jesús de la Divina Misericordia, a partir del día 28 de abril de 2019, fiesta del Señor de la Misericordia. Dos, que el predítero Froylan Hernández Gutiérrez sea el rector de este santuario. Tres, que el santuario se rija por medio de los estatutos que serán aprobados lo más pronto posible, después de la publicación del presente decreto. Dado en la Curia Diosesana, en San Isidro del general, el día 28 de abril del año del Señor 2019. El santuario tendrá un rector, y hemos escogido a la persona del padre Froylan Hernández, que será quien, de forma inmediata, regirá el santuario en nombre del obispo y en nombre de la diócesis. La construcción de este templo inició en el 2008. Luego, el 24 de enero de 2014, el ahora obispo emérito Guillermo Loría, presidió la ceremonia de consagración del templo y dedicación del altar a partir de ese momento santuario, en honor a Jesús de la Misericordia. Sin embargo, no existía un decreto formal que así lo indicara. Por esa razón, durante la Eucaristía de ese domingo, y como parte de las celebraciones a la Divina Misericordia, se entregó formalmente el decreto. A lo largo de estos años, el templo de Morazán ha mantenido viva la devoción a Jesús de la Divina Misericordia, y la ha promovido en varias de las parroquias de la diócesis, donde al presente existen grupos de fieles que se encargan de seguirla difundiendo. Desde el año 2013, este templo resguarda una reliquia de primer grado de Santa Faustina Kowalska, donada por el convento de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, en Polonia. Desde entonces, ha crecido el interés de los fieles por la devoción a la Divina Misericordia, ya no solo dentro de los límites de nuestras parroquias, sino también en grupos de devotos provenientes de varias partes del país, que ocasionalmente peregrinan a este lugar. Cabe indicar que en ese santuario hay una reliquia que pertenece a Sor Faustina, cuyo santuario de la Divina Misericordia se ubica en Polonia.